Amigos Radio Escucha de Batero Digital, gracias por su atención, esperando que en el día de hoy se encuentre bien junto a su familia. Estamos pasando un momento difícil, pero Dios nos dará la fortaleza de seguir adelante. El gobierno le ha pedido a la comunidad y al pueblo en general que se quede en casa. Y Batero de Cevico ha acogido la petición y se ha quedado en casa. Lleva más de 30 días en su casa, pero hemos visto que por aquí no han pasado los programas sociales del gobierno. El plan social solamente ha venido en una ocasión y no cubrió a la comunidad. Aquí hay ancianos, mujeres embarazadas que necesitan la solidaridad del gobierno, que viven de la tierra y al no poder trabajar están pasando vicisitudes. Pequeños empresarios que viven de la producción de cerdo, no lo han podido vender, no tienen mercado para la venta y no tienen alimento. Así como los motoconchos y otras personas que viven de la economía informal y que no han encontrado una mano solidaria para subsistir ante esta cuarentena que nos afecta. En la comunidad de Batero hemos llamado al plan social de la presidencia al número que ellos han estado dando y no hemos encontrado una respuesta. Por eso aprovechamos la ocasión para pedirle a Irihuaba que ponga en su lista a Batero de Cevico, ya que ahí hay ancianos que necesitan esta colaboración. Quedarse en casa es un compromiso, pero quedarse en casa sin nada que comer es un acto inhumano. La gente necesita la colaboración del Estado para así poder quedarse en casa. Cumplir con este compromiso es un compromiso de todos, pero hay que entender que el gobierno debe tender la solidaridad humana a Batero de Cevico. Esta es una comunidad de la provincia Sánchez Ramírez que se encuentra paralizada por este problema que anda de este virus y que no hay condiciones para trabajar, no hay condiciones para laborar la tierra, no hay condiciones para vender los productos que se producen en Batero. La gente que vivía del concho y de otra actividad no lo puede hacer porque se encuentran paralizados. Por esto es necesario que el gobierno ayude a esta comunidad a salir de este problema. Necesitamos que el plan social programe una visita a Batero de Cevico y que cuando vengan puedan cubrir toda la comunidad, ya que aquí hay gente que no le ha llegado esta ayuda, ni del programa Quédate en Casa, ni del plan social. Y han pasado las vicisitudes, ya que algunos familiares viven en los Estados Unidos y en Italia y no le han podido mandar nada porque en Italia, en Estados Unidos y en España, todo está paralizado, la gente ha perdido su trabajo y esos que vivían de las remesas no encuentran una alternativa para sustituir eso que recibían. Por eso se necesita urgentemente la colaboración del Estado y ver cómo el ayuntamiento municipal puede desarrollar un programa que ayude a los ancianos, ya que Batero forma parte de Cevico y las decisiones que se hagan deben ayudar a la gente de toda la comunidad. Estamos viviendo momentos difíciles que necesita de políticos que piensen en la gente, que ayuden a resolver este problema, porque este problema va para largo y el Batero necesita la colaboración del Estado a través de los programas sociales para que la gente pueda cumplir el compromiso de quedarse en casa y no ser contaminado por esta enfermedad que ha puesto de rodillas a gobiernos, a empresas, a todo el mundo, porque esto era algo inesperado que llegó y que ha causado tristeza en la familia dominicana. Necesitamos urgentemente que el presidente escuche a la comunidad y que autorice que vayan en auxilio de los pequeños productores de cerdo, de la gente común que no tienen nada que comer y que a través de su trabajo, ahora que lo hacían, y a no poder trabajar, hoy están pasando la mil y una porque no han podido salir de casa y tampoco han podido recibir la ayuda que el gobierno da a través de los programas sociales en la comunidad de Batero de Cevico.